Mucho más, déjeme, le pido al equipo que nos grabe para saludar a un gran amigo, a un gran compañero, al flautista, mejor flautista del mundo y director de Capela Barroca de México, Horacio Franco, querido Horacio, bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este programa especial de Sin Censura, hoy en La Elección. ¿Cómo estás, querido Horacio? Muy bien, querido Toño, muy bien, pues siempre un gusto y un honor, todos los días estoy ahí con ustedes antes de la mañanera y me da muchísimo gusto escuchar siempre, sabes que las voces del pueblo, caray, es que en verdad es, yo vengo aquí, no como analista político, no como, no como, obviamente como profesional, pues no, porque soy profesional de la música clásica y ya, nada más. Entonces, mi profesión, no soy periodista, me hubiera gustado, fíjate que después de tantos años de reflexionarlo, sobre todo estos seis últimos años de este gobierno que nos cambió a todos los mexicanos, la manera de ver la política, porque consideramos ahora que la política es nuestra, antes no, antes era cosa de los políticos y hoy es de nosotros, nosotros somos la política y eso es fantástico. Y a partir de eso, me dieron ganas de volver a un periodista, fíjate, en un momento dado, hasta, hasta igual y lo hago todavía, si tengo tiempo, ¿no? Ya me voy a jubilar del conservatorio, ya, ya, este, voy a emprender un nuevo proyecto, pero ya jubilado voy a tener más tiempo, creo yo, de, este, de, de, igual y me hago la carrera así, lo, lo antes posible, porque sí estaría padre, pero bueno, no, no importa. Lo que importa es que las voces del pueblo, que yo soy una de ellas, son un reflejo impresionante de, de lo que en verdad piensa la gente, digo, incluso que tienes a este hombre que, 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 este, que no piensa como usted, no me acuerdo como se llama, que siempre emite sus opiniones y, este, es muy respetuoso y todo, que está en contra de la 4T. Entonces, creo que todas las voces del pueblo estén en pro o estén en contra de la 4T transformación, son o tienen cabida siempre y cuando, pues, propongan algo y tengan un proyecto de nación. Entonces, es muy importante para mí participar como ciudadano, sobre todo, no como politólogo, no como analista, no como periodista, porque no lo soy, ¿no? Pero sí es importante que, yo creo que el, 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 el logro más importante de López Obrador y su sexenio ha sido precisamente encaminar al pueblo a que la política sea nuestra y veamos la política como algo muy absolutamente vital y fundamental en nuestra manera de, 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 de vivir y de ver la vida. Nada más sin ello. Obviamente, todavía ayer tenía yo una, siempre, vamos a tener los, los obradoristas o los que estamos con la 4T, vamos a tener siempre arroces con la gente que piensa diferente de nosotros y no por, y no es para terminar una amistad, no es para terminar una, una relación. Yo aquí tuve una, una, una discusión con una amiga en la cual ya no me contestó y ya finalmente, ya la, o sea, la dejé finalmente muda porque, pues, dicen todo, es que todos roban la derecha, es que todos van a robar, siempre roban, roban, roban. Entonces, pues, pues, mi argumento fue, pues, sí, la 4T robó tanto, sí, López Obrador robó tanto, iba a robar, iba a seguir robando, según, según, según la derecha, de dónde sacaron dinero para tanto obra pública, las pensiones, los salarios mínimos, fortalecer la economía, el peso como la mani, la moneda más valuada del mundo, bla, 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 ya sabe usted, o sea, todo el público que aquí no, que aquí escucha, ya sabe eso, sabe eso, pero el problema es que hay mucha gente que no lo tiene siempre consciente. O sea, puede estar en contra de algunas cosas que haya hecho el gobierno, sí, puedes no estar de acuerdo en ese galmex, puedes no estar de acuerdo, en fin, ya sabemos, Toño, y ya sabemos, este, en lo de darle del moral o lo de lo que sea, no, 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 hay, etcétera, del mazo, el verde, bla, 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 o sea, todos sabemos eso. ¿Pero que son males necesarios? No sé tú, ¿qué piensas? Son males que, que finalmente en la política todo se vale. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que, por supuesto que se necesita una oposición, pero no veo como un mal necesario la mentira en la que incurren muchos de estos personajes, porque, querido Horacio, querido público consentidor, a veces esa mentira se traduce en violencia, y lo vimos precisamente en la marcha de cretinazos y fascistas de hace un par de fin de semanas, está la llamada María Rosa. La desinformación en la que está mucha gente, como la persona con la que te enfrentaste, es terrible. Les llegan mensajes por WhatsApp asegurando que la cuarta transformación, en este caso, bueno, pues Claudia Sheinbaum, les va a quitar su propiedad privada, que va a cerrar iglesias, que va a establecer la circuncisión como algo obligatorio. Son puras mentiras que ni siquiera se atreverían a llevar los, pues, los propagadores de fakes como Raimundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga. Son mentiras terribles que definitivamente incurren en el motivar un odio entre la gente. Imagínate tú lo muy indignante que resulta para una persona que le tendrían que obligar que a su hijo se le haga la circuncisión, ¿no? Por ejemplo, que es una mentira, insisto, ¿no? Esto es algo indignante, infuriante, algo que no debería de existir. Por eso es que creo que si se tiene a la ultraderecha como mal necesario, pues tendría que de alguna otra forma actuar con claridad, con sinceridad, con veracidad. Y hay mucho que criticar, ¿eh? La verdad es que podrían criticar de muchísimas, muchísimas formas, pero se avientan por las mentiras y eso provoca, en mi opinión, violencia. Pero yo quiero decirte que me da mucho gusto que nos confieses que quieres hacerte periodista. Yo creo que ya eres periodista, ¿no? En el sentido absoluto de la palabra, que es, pues, aquel que difunde información correcta, ¿no? Por supuesto que eres un gran periodista y, pues, más que bienvenido al gremio, querido Horacio. Porque yo también le tengo mucha fe a la voz del pueblo. He sido muy criticado, fíjate, en todas partes. La voz del pueblo le dije, no, no, para mí es un sueño que tengo con Vicente desde que estábamos en Azteca América. Ha intentado meterlo, pero obviamente nos mandaron a la chingada, lo llevamos en algún momento, muy poquitito. Y ese es un sueño mío, ¿no? Que la gente pueda tener el micrófono y no sabes cómo lo he defendido, que pueda seguir existiendo, que podamos seguir teniendo las voces del pueblo en todo momento y que la gente pueda llamar y decirnos lo que la gente quiera, ¿no? Claro, claro. Y es que las televisores comerciales nunca tuvieron sus voces del pueblo, ¿no? Nunca, nunca han tenido. Entrevistan a gente, pero obviamente sacan las entrevistas a modo la mayoría de las veces, ¿no? Y este, yo no sé, incluso el mismo Hernán Gómez Bruega que hace dos o tres días sacó una entrevista a gente que va a votar en la Ciudad de México, ¿no? La mayoría de los votantes va, o quería, de los que entrevistó él quería votar por Taboada. Al final se hizo una reivindicación bastante inteligente de una señora que la corraló, finalmente la corraló, ¿no? Porque decía que, porque le quiso decir que se iba a votar por Taboada por su apariencia, porque se veía bien, porque era gallardo y noble, pues, ¿no? Dijéramos, más o menos en esa tónica. Y la señora se empezó a como que a dudar, porque exactamente la gente de la derecha sabe que esos no son los valores que debes manejar hoy por hoy. Y no porque hayan sido educados así, ellos lo hacen todos los días, son racistas, son clasistas, etcétera. Pero saben que ya hoy por hoy, y otro gran mérito de López Obrador y de su gobierno, es haber puesto al clasismo y al racismo como algo políticamente muy incorrecto y socialmente total y absolutamente rechazado. Y eso es muy bueno, porque finalmente la gente, la derecha ya se, ya cuando expresa eso, incluso antes de sexenio, pero no era tanto, ¿eh? No era tanto, eran muy agresivos y muy racistas. Esta señora se reculó un poquito y al final, este, le dijo Gómez Bruera, ¿no? Este, del cártel inmobiliario y de toda la corrupción que hay detrás o con Taboada. Y la señora, y le dijo, bueno, usted votaría por alguien que es tan corrupto y ya como que dudó la señora, o sea, ya, ese fue su gran mérito, ¿eh? De la, de la, de la entrevista de, de la, del sondeo que hizo Bruera, ¿no? Que al final la señora, pues, sí, como que mordiéndose un ovario, reconoció que no estaba bien votar por alguien así, pero, y, 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 y acabaron muy bien y cerró su, su entrevista con la señora diciendo, bueno, pues, muchísimas gracias por esta plática, le aprecio mucho y todo en paz, ¿no? Yo creo que, mira, exactamente eso es lo que tú decías de ser periodista. Yo no me podría llamar periodista como, 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 como tal como soy, o sea, sí tengo intuición periodística, vamos a decirlo, pero hay una metodología en todo, en todo, en todo, en todo, en la música, en la danza, en el teatro, en la, en la política, en la ciencia, obviamente, en todo hay metodologías en el periodismo, es más, hasta en lavar ropa hay metodologías, ¿no? Todo, el ser humano se tiene que regir por un método, por una manera, un proceso establecido para que las cosas salgan bien. Y entonces, pues, yo por eso necesitaría estudiar y tener los conocimientos teóricos, que es lo que a mucha gente le falta en el periodismo, tú que los tienes, porque estudiaste la carrera completa, pero, pues, hay periodistas que parecen no tener esa metodología. Bueno, veamos, por ejemplo, bueno, tantos, ¿no? Incluso, híjole, que, que me han, este, que me han, me han, este, me han, no decepcionado, sino asombrado de una manera, como el hijo de nuestro gran amigo, yo sé que es tu amigo, fue tu maestro José Alfredo Páramo, que yo lo adoro, lo amo a ese hombre con profundidad, ¿no? Su hijo, ¿no? O sea, cómo, 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 sí, pero cómo no tienen una metodología a veces realmente, realmente ortodoxa para poder juzgar y solamente despepitan cosas que, que ellos piensan que, pero que con las, con los números, con los hechos, con los datos, con las cifras, no son ciertas, ¿no? Y la mentira ha sido el gran sello total, absolutamente aniquilador, yo lo llamaría aniquilador, de la oposición y la prensa que los, los, este, los, los alberga y que los difunde en este sexenio. Es porque no hay una metodología. La misma campaña de la señora Galvez no tuvo en ningún momento ninguna metodología. Ella, como política, se nota que no tiene ninguna metodología. Tuvo tres fases de su campaña. La primera fue totalmente ser como era ella, pues, ¿no? Hasta que regresa de España, ¿no? Hasta que habla, yo creo que con Calderón, ¿no? Es, este, y ve que no le funcionó lo de los brinquitos, lo de los altitos, lo de, lo del jijijijajaja que hizo hasta Estados Unidos. Y llega a México y empieza otra vez a, 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 empieza a decir que la seguridad y la seguridad y la seguridad y el país está hecho un caos en seguridad. Y luego a reivindicar las pensiones, a reivindicar lo, lo bueno que hizo el gobierno, pero siempre tirando mierda, ¿no? Y eso no es la manera de hacer política, eso no es una personalidad, ¿no? Porque aunque hace dos días salió en un brincolín brincando ya, ya con todos los prestigios por las incongruencias y por los cambios bruscos y los cambios incongruentes que tuvo. Y sobre todo, todos los quemones, uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay un video muy bonito, muy bueno, que sacaron de los cien, las cien, este, los cien momentos críticos de, 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 de Xochitl, ¿no? Que es muy bueno, porque son, son, imagínense, todo eso pasó y lo vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Lo vimos y pasó, no, 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 no son fake news. O sea, el hecho de que haya pegado un chicle, pues no son fake news, el hecho de que haya dado el chicle mascado en la boca a su asistente no son fake news, ¿no? El hecho de que haya dicho que Alito, este, Alito, que no trabajaría con periodistas, este, malos, como, con malos periodistas como Alito. Bueno, eso no son fake news, lo dijo, lo dijo, lo dijo y ahí está, ¿no? En cambio, cuando se presenta en un debate presidencial diciendo que Morena es un narcopartido porque Mario Delgado tiene juicios pendientes en Estados Unidos, porque hay dos Marios Delgados homónimos del presidente, del presidente de Morena, del partido, que se llaman igual, que tienen procesos, uno por bochicola, en efecto, y otro por narcotráfico, ¿no? Por vender, este, ¿cómo se llama? Este, fentanilo en las calles de Nueva York, me parece, o no me acuerdo en qué ciudad. Tú te, tú te, tú puedes, este, te puedes imaginar lo que eso pudo haber, por lo menos trastocado un poco la sensibilidad del electorado cuando dijo eso, pero peor cuando los medios de comunicación no difunden lo que Mario Delgado aclaró, las cuestiones aclaratorias de que él, Mario Delgado, no es quien hizo eso, sino los procesos son de otros Marios Delgados en Estados Unidos, es verdaderamente aberrante, o sea, eso es verdaderamente impresionante, porque nadie se enteró, muy poca gente se enteró. Es lo que te digo de cómo es que estas mentiras dañan muchísimo, son muy dañinas y provocan incluso violencia. ¿Cuánta gente durante el debate, gente que simpatiza con Xochitl Gálvez y que se va con estas noticias falsas que ven en las, pues vamos, en los grupos de WhatsApp y etcétera, se quedó ya con la idea de que el dirigente de Morena tiene una orden de investigación y etcétera acá en los Estados Unidos? ¿Cuánta de esa gente no escuchó en los medios, en los poquitos medios que lo llevaron, que se trataba de un homónimo? O sea, se cumple esto que plantea el presidente López Obrador Horacio, la calumnia no mancha pero tizna, o sea, ya lo tiznaron terriblemente ahí a Mario Delgado. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, mencionabas la diferencia que existe entre, pues, un José Alfredo Páramo, musicólogo, periodista, mi maestro y mentor, a quien tú también quieres mucho con su hijo, ¿no? Su hijo, un David Páramo que también, pues, está dedicado al golpeteo, a la mentira, al enfrentamiento, a un periodismo basura, de chiste. Me vino un recuerdo a la mente que, y voy a, espero no llorar con esto porque estoy pasando por momentos difíciles con mi familia, ya que, y pues no está usted para saberlo, no para contarlo, pero pues detectaron algo ahí a mi papá, no a quien yo quiero mucho. Y precisamente el profesor José Alfredo Páramo iba mucho a consulta con mi papá cuando vivía en México. Y entre los tres platicábamos de muchas cosas y encontrábamos afinidades, pues, vamos entre lo que, entre nuestras profesiones, ¿no? El profesor Páramo con su periodismo, con su gran conocimiento sobre la música, mi señor padre, bueno, pues, que él, yo sí tengo que hablar muy, muy bien de él, ¿no? Él, cuando llega alguien con problemas económicos a su consultorio, no puede pagarle, no le cobra, no le cobra a los religiosos, a las religiosas, mucha gente, incluso después en agradecimiento, pues, van y le llevan lo que han conseguido de sus cosechas, ¿no? Mi papá es un gran señor. Y uno, pues, intenta de alguna u otra forma emular, aunque sea alguno de nuestros padres, que han sido, que han sido, pues, que han luchado, ¿no?, por algo propositivo. Es muy triste ver la decadencia absoluta en la que se encuentra esa ultraderecha en estos momentos. Lo terrible que llegan a ser, las situaciones que plantean, lo violentos que son. Hoy, si tú abres las principales primeras planas o los principales diarios, o escuchas la radio, la televisión, la nota de hoy es el asesinato, efectivamente, de un candidato ahí en el Estado de México, tratando, pues, de culparlo al gobierno de López Obrador, querido Horacio, y a días de la elección, en momentos en los que le está apostando esa oposición a esa guerra sucia, pero sucia en serio, ¿no? No lo van a dejar de hacer. Va a ganar Claudia Sheinbaum y estoy seguro que también va a ganar Clara Blugada y va a llevarse una gran mayoría del Congreso. O la izquierda, pues, va a haber una mayoría, al menos una mayoría absoluta, sí, que no calificada tal vez no, pero, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso primero hay que pasar por la encuesta de encuestas, que es la elección. Pero el problema aquí, o la cuestión aquí, es que los hijos no necesariamente tienen que heredar la nobleza de los padres. En cada familia se ven hijos muy distintos, muy disímbolos de carácter y de tendencias. Y en un momento dado, pues, le pueden o no llegar a los papás, ¿no? En cuanto a honestidad, honradez, eficiencia, calidad, todo, todo, ¿no? Calidad en el trabajo, sobre todo cuando haces la misma profesión o heredas la profesión de tu papá, en ese sentido, ¿no? Directa o indirectamente. Yo creo que aquí la cuestión es de nobleza también, o sea, y de intereses también, ¿no? Y de para quién trabajas y de que puedes tener tu propia visión. No digo que no y que sea antagónica a la de tu papá. Pero en un momento dado, conectas con la realidad, conectas con la... Ya no con la nobleza, ¿eh? Aquí ya en un momento dado, pues, cada quien... El juzgar si alguien es bueno o no... Mira, es irrelevante. Me pareció muy padre lo que decía Vitela hace ratito el señor Vitela en La Voz del Pueblo. Porque, en verdad, todos pensamos lo mismo. En un momento dado, Sochi nos daba pena ajena cuando brincoteaba, parloteaba y todavía estaba en el principio de su campaña con su cántida personalidad impulsiva y, este, que caía gorda. Obviamente, cae muy mal. A mí me caía gordísima cuando empezó y gaseaba lo... Y antes de la campaña se viste de dinosaurio. O sea, ya estaba... Para mí ya había perdido gracia. Pero, por lo menos, al principio de su campaña dices, bueno, la treta publicitaria de Claudio X. González, de sacar una candidata que es indígena y que masca el chicle y que vende los tamales y las gelatinas y lo que sea, les puede llegar a funcionar peligro, peligroso, pero les puede llegar a funcionar y no les funcionó, ¿no? Después, cuando empiezan ya a inventar estas mentiras y a ser de veras tan mala persona, porque es mala persona. Lo dijo Vitela también y yo lo sostengo. Daba vergüenza antes, daba pena. Pobre mujer, pero cuando ves que es mala persona y que de veras es capaz de decir cualquier mentira nada más por tener el poder que no lo va a tener por fortuna, pero que es capaz de decir esas cosas, si dices, no sabes qué, no es buena persona. No es buena persona y la tratas de evitar y tratas de ya, en verdad no, no, este, yo cuando tengo, cuando hay alguien así que sé que es tan mala persona y tan negativa y tan tóxica, porque eso es muy tóxica, Xochitl perdió la campaña o va a perder porque es tóxica, o sea, todo lo que hizo en los debates es tóxico, es tóxico, es tóxico, tóxico. Tú puedes presentar una acusación de una manera totalmente elegante, totalmente fina, totalmente pura, cuando sabes que es verdad, pero esto que hizo en los debates es tóxico, es tóxico por muy, por muy verdad que creas o muy, si quieres en el lugar algo que es mentira y que tratas de que sea verdad, no como, como pues dijo este, a la Raki, ¿no? Que hay que mentir y mentir y mentir, entonces te vuelves tóxico y te vuelves alguien verdaderamente desagradable y alguien a quien no quieres ver. Yo a esa gente de mi vida la trato de eliminar porque no quiero hacerme muelas ni corajes ni ningún sentimiento más de los que yo pueda generar por mí mismo y de lo que mi entorno, y ella no está en mi entorno, ¿no? Hay muchas cosas que me afectaron mucho en ese sexenio que pasaron, ¿no? Con López Obrador que, por ejemplo, y de eso quiero hablar después de lo que pasó con la pandemia y el apoyo a la cultura, etcétera, es decir, que estuve el viernes ahí con Claudia Sheinbaum diciendo un discurso. Que aplaudieron mucho, por cierto, porque les gustó mucho, porque en el bolero las cosas positivas, pero las cosas negativas que pasaron en el sexenio para muchos artistas que creyeron que iba a ser igual la repartición de riqueza en ese sexenio en la cuestión de la cultura con mayúsculas, yo dije que hay dos tipos de cultura, la cultura con mayúscula, que antes siempre habían medio o apoyado mucho más los gobiernos peristas y panistas anteriores, que son la música clásica, la danza, las escuelas de harpe, etcétera, etcétera, toda la cultura con mayúscula, pero que el gran mérito de este gobierno ha sido apoyar la cultura con minúscula, que son las culturas tradicionales, las culturas comunitarias y todas las artes que antes habían estado relegadas por los gobiernos anteriores y que las habían usado solamente como moneda demagógica para que pensaran que eran muy buenos gobiernos y no lo eran y nunca les dieron un posicionamiento y un presupuesto y un quehacer trascendental y hoy por hoy en el gobierno de la República ese gran mérito es haberle dado a los indígenas, a las culturas comunitarias y a otras cosas, también el hecho de mi patrimonio no se vende, los templos que entregaron terminados, que nunca pudieron terminar el sexenio de Peña Nieto, del temblor del 17, que nunca pudieron hacer, ya entregaron sencillos cachos de templos, la Secretaría de Cultura, que no paró el sistema de becas ni tronó ningún instituto de cultura estatal ni federal ni nada, o sea, ni dejaron de existir orquestas, ni grupos de danza, ni las plazas de todos los que somos trabajadores del INBA, jamás nos dejaron de pagar un centavo, o sea, todo eso siguió existiendo, la infraestructura y el mecanismo no pudo dejar de existir, pero no se dio tanto dinero a proyectos independientes y artistas que no estaban ligados, dijéramos, a ninguna institución que recibieran un sueldo mensual y que gestionaban sus proyectos a partir de las ayudas del gobierno, a partir de los etiquetados, de la Cámara de Diputados, etcétera, que además esos etiquetados, esos etiquetados en los sexenios anteriores había que dar mordida, una mordida espeluznante, o sea, de veras espectacular, ¿no? Así que si a ti como artista, a un amigo mío le dieron, no sé, ¿cuánto que tres millones de pesos para un proyecto tenía que dar uno o uno y cacho para que se lo diera, ¿no? Al diputado que se lo gestionó, siempre le era igual y ya sabíamos que había esas cuotas y todo, pero lo asumíamos, pero podíamos hacer nuestros proyectos, podían hacer sus proyectos los artistas independientes, esto se acabó en el sexenio de López Obrador y obviamente pues la comunidad artística sí paraba de pestañas, más aparte con la pandemia que todos los artistas nos fue como en feria, de veras nos quedamos con una mano adelante y otra atrás, porque no había trabajo, aparte desmotivados, porque no podíamos exhibir nuestro trabajo, porque eso de que el arte nos vamos a, sí, nos renovábamos en las redes, ¿no? Haciendo conciertos en redes o ¿cómo se llama este? Instrucciones de teatro o de danza en redes y todo, pero pues era bien infructuoso económicamente hablando y desmotivador también porque no tienes el público en frente a quien comunicarle tus ideas como artista. Entonces, hay muchos artistas enojados, hubo mucha gente que se ofendió y que se deprimió y que trastocó mucho y que dejó de apoyar al gobierno de López Obrador por eso. Entonces, lo que yo dije en ese discurso es que el gran mérito de Claudia Sheinbaum, la gran tarea, perdón, la gran necesidad y tarea que tiene el gobierno de la 4T en su segundo piso con Claudia Sheinbaum al que acabeza es nivelar otra vez un poco más ese desnivel que se hizo porque ya tiene que haber un poco más de igualdad entre los apoyos y la comunicación y la interacción entre el gobierno y su Secretaría de Cultura y los artistas de todo tipo. Ahora sí, jazzistas, mariachis, clásicos, etcétera, todo lo que ustedes quieran, danza tradicional, culturas comunitarias, pilares, en los pilares, mencioné también lo importante que fueron los pilares y las utopías de ambas gobernantes, una de la Ciudad de México como fue Claudia Sheinbaum y otra de Iztapalapa como Clara Brugada que fueron geniales y maravillosas iniciativas culturales, o sea, todo eso se agradece, se agradece, se agradece la cuestión del original, el magno evento anual que está en Espinos con artistas textiles indígenas de todo México donde van a exponer sus obras, van a vender obra y van a participar todos en un desfile de modas donde los artistas tradicionales textileros salen del brazo al final de la pasarela, salen del brazo de los modelos y son aplaudidos rabiosamente por el público cuando se había visto, imagínate para la gente clasista, panista de la Benito Juárez aplaudirle a un indio por hacer, no, no, claro que no, a eso se les plagia se les regatea y se les plagia, ¿por qué? porque tiene más derecho Sara, ¿no? en España a plagiarse a un huipil de cualquier artista indígena, ¿no? a que un artista indígena sea aplaudido con amor y con veneración por el público por sus grandes creaciones, ¿no? y no se va a regatear ahí en este, en, en, ¿cómo se llama? en original, esos son méritos maravillosos que los semilleros culturales que hicieron, que no los cacareó el presidente como debió haberlos cacareado en las mañaneras, fueron maravillosos, fueron increíbles, fueron verdaderamente magnos momentos de, de, de reivindicación de la cultura con minúsculas, ¿no? y, y claro, obviamente, pues, muchos colegas se quedaron así como que, ¿por qué a mí no me toca, ¿no? y yo también me puede haber quedado con, ¿por qué no a mí no me toca, ¿no? porque a mí no me tocó, en verdad, pero no me interesa, yo no busco, mira, mucha gente, mucha gente de la derecha cuando saque, cuando saque el discurso, ¿no? porque lo publiqué, me dijeron que soy un oportunista, que si busco, yo no busco nada, a mí me vale un cacahuate, yo vivo de mi trabajo, vivo de mis conciertos, un negocio que empecé cuando la pandemia, porque me quedé con una mano adelante y otra atrás, porque de mí dependen cinco familias que trabajan conmigo en la oficina y no recibo yo dejar sin sueldo por no tener trabajo, entonces me tuve que reinventar con un negocio que sí funcionó, por fortuna, pero yo no le pido nada a nadie, no quiero, no quiero un solo ofrecimiento de nadie para dirigir algo, mucha gente ya me ha dicho, ¿por qué no te lanzas para secretaría de, no, 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 yo no, gracias, no, no, y no, yo soy un artista y ciudadano y me quiero seguir fugiendo para mi felicidad como artista y ciudadano, cada quien tiene que saber su lugar en el mundo, querido, y creo que mucha de la prensa, fíjate, hablando de, concatenando con lo que hablamos hace rato, mucha de la prensa amarillista y corporativa no entiende que está en el lugar donde no le toque y donde no le corresponde, o el mismo Héctor Aguilar Camino, cuando oyes hablar con ese odio feroz, porque ya es un odio feroz que se le desfigura la cara cuando habla, se le desfigura la cara llena de odio, no, no está en su lugar, no está donde debería estar, no sé, era muy buen escritor, no, muy, muy buen intelectual, pero yo no sé qué le pasó por esa pérdida del piso y de la realidad, cuando pierdes la realidad pierdes todo. Exactamente, a mí me dio mucho coraje también que te atacaran por este planteamiento que lo estaba yo buscando por aquí, los ataques para poderse los mostrar a la gente, porque, pues, de alguna otra forma expresas tu, tu claro sentir, Horacio, con la mayor de las sinceridades y quiero insistir hasta el cansancio, pues también con todo tu derecho, tu derecho a la libre expresión, el hecho de que seas el mejor flautista del mundo, no implica que te tengas que mantener imparcial en cuanto a tus ideologías o tus ideales políticos, eso es algo verdaderamente ridículo, de hecho le pido al equipo que nos grave para hablar de eso, esto es de verdad que muy delicado y muy indignante que, pues, te hayan de alguna otra forma cuestionado por sumarte a este grupo de más de mil quinientos intelectuales que apoyan a la doctora Claudia Sheinbaum, porque yo quiero insistir hasta el cansancio que, de todas formas, los rivales que tiene enfrente la doctora Claudia Sheinbaum con mucho respeto para ellos, pues, son un par de payasos, una señora que como bien menciona el queridísimo Horacio Franco al principio nos daba pena ajena, nos caía un poco mal por sus payasadas y etcétera, pero que al final nos fuimos dando cuenta de que es una persona muy mala, con una trayectoria terrible, con una serie de infamias en su haber que nos ha ofendido una y otra vez, y del otro lado tenemos a un señor también en el oportunismo político que no alcanzó ni el diez por ciento de las preferencias y que también en medio de payasadas como ponerse borracho ahí con el gobernador de Nuevo León haciendo bailecitos, sacando, mira ahí al doctor Simi, ¿no? como si se tratara de un rockstar, pues se encabezó una campaña muy cuestionable, la verdad es que ¿cómo no apoyar a una mujer que ha dedicado su vida al activismo, a la lucha social, a la ciencia y que ahora, bueno, pues busca la presidencia con una larga, larga trayectoria, sin ningún cuestionamiento de corrupción en su haber, claro, le han acusado con difamaciones que no le han podido comprobar, pero a quien sí le han podido comprobar cosas, a Zochitl Galvez, por ejemplo, entonces yo quiero solidarizarme contigo querido Horacio ante los ataques que enfrentaste y pues más solidarizarme contigo y apoyarte, decirte que cuentas con mi apoyo y con el apoyo de Sin Censura, a nosotros también nos hubiera gustado firmar ese desplegado como periodistas sin ningún problema, nadie nos dijo siempre nos, a Sin Censura, aquí también hay que ser muy honestos, a Sin Censura nos volteen a ver con un poco de expresiones de todas partes, excepto tú y muchos de nuestros colaboradores que no pasa con ustedes, pero en lo general si de pronto tenemos alguna figura pública aquí en nuestros espacios, algún político de cualquier agrupación o un gran periodista invitado que no sea parte de nuestros colaboradores como tú, de ninguna forma comparte que ha estado sin Censura, como que les da pena ¿de veras? Sí, 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 eso es muy triste como que les da pena que digan que estén sin Censura cuando yo creo que este es el fenómeno mediático que verdaderamente marcó la pauta para continuar en esa lucha por la verdad con justicia sin que son arrogancia no quiero que piensen que esto lo logró Vicente Serrano con Antonio Ruiz y Ricardo Serrano en su momento no, 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 no o sea, esto lo logró la gente lo hemos dicho desde el principio usted es el que nos ubicó ahí en las conferencias de prensa en las entrevistas es usted el que está ahí con nosotros representado pero quiero que sepas querido Horacio que estamos contigo y que pues como como no no respaldar a alguien que tiene estas credenciales esta fuerza esta trayectoria frente a este par de payasos no, pues muchas gracias mira, primero que enero no me considero el mejor no hay nadie que sea el mejor en este sentido tampoco Tim Golden es el mejor periodista del mundo aunque lo diga sarcásticamente el presidente nadie es el mejor y menos en las artes donde son tan objetivos los criterios de juicio y todo yo soy una persona que trabaja y punto tengo una carrera ya de 46 años este con muchos resultados que a mí me ha satisfecho ha sido mucho la gente me aprecia etcétera bueno, está bien eso está bien sigo estudiando y trabajando todos los días por la música como loco es lo que más me apasiona y lo que más me gusta y es lo que mejor se hacer es lo que hago estoy calificado para eso con esa metodología que no tendría en el periodismo pero bueno tú lo sabes ya lo hablamos pero así es y en ese sentido pues mira los ataques de la gente son a partir de precisamente de mentiras pues no o sea porque me sacaron en Twitter mi salario bruto del conservatorio más bruto o sea sí mi salario bruto del conservatorio a ver tengo una plaza por la que concurse tengo 39 años de antigüedad como maestro en Bellas Ángeles imagínate tengo 39 años me voy a jubilar porque voy a hacer otro proyecto en el Sistema Nacional de Fomento a la Música bueno ya me voy a jubilar gané una plaza por concurso de oposición una plaza de profesor titular titularse de tiempo completo hace muchísimos años también la gané es mía es una plaza que tengo por la que me voy a jubilar y me van a dar una pensión bueno 39 años de trabajar en una institución no es no se dice fácil pero son muchísimos años pues como esto informé muchísimos alumnos y tengo una lista de alumnos larguísima a lo largo de estos años bueno número uno fundé en el conservatorio de la Capela Cervantina también con puros alumnos de conservatorio me los llevé a Europa hicimos dos discos eso lo pueden lo pueden hacer bueno este mi sueldo neto es más o menos de 21 mil pesos a la quincena bueno si es un sueldo alto pues sí pero tengo 39 años de trabajar como maestro de tiempo completo carajo ¿qué quieren? o sea tengo grado de maestría de mostrar todos mis papeles y todo pero además mi plaza ya está ahí cualquier maestro de la UNAM y lo digo honestamente cualquier maestro con la misma categoría y con los mismos los mismos atributos que tengo yo en el mismo concurso de oposición si yo gano 42 mil pesos al mes más o menos en bruto en digo neto perdón después de impuestos un maestro de la UNAM gana 150 mil entonces que no me vengan con sus estupideces nada más por joder y nada más porque les da coraje que apoye a Claudio Sheva nada más lo aclaro porque ha habido dos que han sacado eso y mira a mí se me resbala y los que y los que los que pierden siempre son ellos la que perdió es Sochi la que perdió es este Lili Tellez con tanto tanto odio tanta mentira tanta denostación a lo a lo bruto porque no nada de lo que de lo que sacaron ha tenido por eso mira la la periodista Anabel Hernández ¿no? tan quemada que está por todo esto pues ¿no? que saca en su libro y mira lo ves en su rictus de soberbia y de enojo y de ira mira mira o sea ve el rictus es espantoso el rictus de enojo y de ira y de odio que tiene ¿no? entonces ella perdió ella perdió no por 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 otra cosa más que por calumniar y mentir sin pruebas pues ¿no? que las presente pues no las puede presentar porque no hay no las tiene ¿no? y por eso está tan enojada por eso están ellos tan enojados porque quieren vivir una realidad ficticia o les conviene vivir esa realidad ficticia pero en un momento o dos pues ya vieron que la perdieron y ojalá el domingo sea un día tranquilo pacífico donde todos salgamos a votar y los conteos sean verdaderamente eficientes que pase todo lo que tengan que pasar que o soñamos con que un segundo piso de la cuarta transformación con la personalidad de Claudia con la personalidad misma de una científica tan diferente de López Obrador que es un político con el colmillo más grueso y con una con unos ideales mismos que tiene Claudia pero esperemos que Claudia si sea en ese sentido haga mucho más justicia que no venganza porque el presidente siempre dice yo mi fuerte no es la venganza no yo no yo no soy de nativo pero es que esto no es venganza y tú lo has dicho y lo hemos dicho todos una y otra y mil y cientos de millones de veces esto no es venganza es justicia que se haga justicia con todos los que hicieron tanto daño a México porque si en verdad este así solamente así aprende el hombre a partir de que se haga justicia Así es solamente así podremos mostrar a las siguientes generaciones que hay de alguna otra forma pues que se lleva ante esa justicia a los responsables yo siempre hago este comparativo de México con la Alemania posguerra en esa Alemania posguerra pues llevaron a todos los nazis a los juicios de Nuremberg los que no se suicidaron los que no los que no los que se los que no se escaparon si los pudieron llevar a estos juicios ante la justicia lo mismo tendría que ser en México lo mismo tendría que ser en México querido Horacio querido público consentidor con esos que nos han dañado tanto que verdaderamente han provocado una destrucción en nuestro pueblo no estoy hablando de otra consecuencia más que consecuencias penales que quede claro eso no se trata tampoco de algún tipo de venganza ni torterías del estilo es una consecuencia penal a sus actos a su robo al pueblo de México y se acabó pero pues bueno esa es otra circunstancia ahí te quería también preguntarle pido al equipo que nos grave tu opinión sobre el otro candidato resulta verdaderamente pues controvertido lo que ocurre finalmente con Movimiento Ciudadano porque hoy se muestran como una tercera fuerza política de oposición hoy tratan de hacer pensar a la gente que son muy cercanos a la juventud por pues este cuate que tienen ahí que hace desfiguros que se pone borracho con un gobernador que pasean Cybertrucks que hace canciones en TikTok y bailes muy infames pero en la realidad para muchos es el pan naranja Movimiento Ciudadano es sigue siendo la ultraderecha con otro color con otros personajes que pues definitivamente no consiguieron hacerse del poder en los otros partidos y que se presentan como otra fuerza política pero insisto de la misma ultraderecha de exactamente lo mismo no algo distinto no algo progresista no algo diferente son exactamente lo mismo y a muchos se les está olvidando que en la elección pasada la del 2018 el candidato de Movimiento Ciudadano quien fue querido Horacio querido público consentidor pues nada más y nada menos que Ricky Riquín Canayín Ricardo Anaya alguien así de oscuro fue su candidato hoy bueno pues vemos que efectivamente no pegó ahí donde había ponerla algunas de las encuestas puede poner si quiere donde había la de la de si no me equivoco de Mendoza Blanco y Asociados en la que le dan un 10% a Jorge Álvarez Máines muy muy lejos incluso de Xochitl Galvez muy muy lejos incluso de de la doctora Claudia Shein bueno en promedio ¿no? 9.4% Reforma le da un 10% y para para muchos querido Horacio no sé qué opinas tú esto simple y sencillamente fue de alguna otra forma posicionar el futuro de Movimiento Ciudadano y de sus políticos políticos como Jorge Álvarez Máines como precisamente la desgracia nacional Samuel García y por qué no decirlo del Junior Luis Donaldo Colosio ¿qué opinas tú Horacio? Sí totalmente de acuerdo pero mira ese 10% ese 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 resultado de la publicidad y de la campaña tan aparentemente funcional que hicieron rápido o sea el gran mérito muchos dicen el gran mérito de Álvarez Máines fue haber hecho una campaña y de Movimiento Ciudadano pues haber hecho una campaña en un tiempo récord ¿no? porque empezó tarde porque bla 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 ¿no? por lo que pasó con con este con Samuel García en Monterrey etcétera etcétera bueno eh sí ok sí pero o sea sí fue muy funcional pero ahí el resultado ese 10% es el gran enorme fracaso no nada más de de una campaña sino de toda una serie de paradigmas que se habían fundamentado y se habían cimentado en los gobiernos anteriores de la manipulación a partir de los medios de comunicación masiva que idiotizaron y tartarrizaron al pueblo mexicano durante décadas enormes haciéndolos sentir feos haciéndolos comer mal engordándolos haciéndolos este diabéticos haciéndolos hipertensos y obesos con tanta porquería que les anunciaban y haciéndolos sentir inferiores también y claro burlabanse de 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 etcétera etcétera bueno ya saben lo mal y lo nocieron que fueron los medios coludidos con el poder también obviamente ¿no? pues soy un guerrero del PRI ¿no? no dijo Azcárraga el papá bueno eso la gente ya no se traga ese cuento el cuento de Derbez cuando sale ¿no? el mismo cuento de Krause ¿no? cuando ya no se traga la gente eso a menos que estén de veras muy manipulados o que sean de veras muy ignorantes eso hace que la gente ya se dé cuenta de que por muy eficiente que sea una campaña y por muy bailecitos que las coreanas emulan y que que todo el mundo empieza a bailar y el movimiento de naranja y los tenis y mariana y todo lo que ustedes quieran todo eso ya no convence porque saben qué representa el pueblo mexicano sabe mucho más conscientemente qué representa Movimiento Ciudadano sabe perfectamente qué representa el PRIAN y sabe perfectamente qué representa Moreno entonces cuando tú sabes perfectamente qué representa cada partido sabes perfectamente qué representa cada corriente y cada tendencia y cada cosa que te presentan ya no te los compras tan fácil ya no son productos milagro que te compras fácil ya no es el que ay qué padre baila porque además porque dice que van a permitir la marihuana y nos van a tener vamos a votar por él no 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 es lo que representa es lo que representa lo que hay detrás de todos y ese es el gran fracaso de estos partidos políticos de tanto de Movimiento Ciudadano como de los demás que tratan de permanecer porque fueron muy mediocres porque fueron muy oscuros porque a pesar de que en Movimiento Ciudadano hay gente como Patricia Mercado que es una gente muy respetable en ese sentido muy políticamente hablando preparada etcétera este liberal bla 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 estás en las cuevas o sea es no gracias pues no 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 gracias ya no me compro eso y si en Moriro también está están están gentes que no queremos ver no que no queremos pero hay un proyecto de nación que no tiene la derecha junto con Movimiento Ciudadano y los otros tres partidos no los tienen no lo tienen porque no lo pudieron presentar fueron enormemente mediocres porque les ganó el odio recalcitrante que tenían después del camión que los atropelló que se llamaba Andrés Manuel López Obrador los atropelló un camión y no se han podido todavía no se han podido sacudir o quitarse la sacudida o el madrazo que les dio y ya era como para que hace tres años hubieran hecho un proyecto de nación alternativo funcional complementario a la Cuarta Transformación que no lo tienen porque no hay porque no había otra salida para México más que este Así es y por eso es que se plantea que viene Cuarta Transformación por mucho tiempo sé que tienes situaciones pendientes tienes un día muy muy ocupado Horacio pero le voy a pedir al equipo que nos grave para pedir tu conclusión tu comentario final a días de la elección estamos a unos días de la elección ¿qué le podrías decir a este público de Sin Censura que tanto te quiere que te sigue que te admira que es como tú pues parte de la audiencia porque tú también nos ves y nos escuchas yo me siento muy honrado de eso desde muy muy temprano desde que comienzas a estudiar ¿con qué mensaje te despides hoy a días de la que para este tu servidor no es una elección presidencial o la elección del 2024 sino la elección la elección que en mi opinión va a definir si continúa pues ese proyecto del pueblo o o regresa por lo que tanto nos hemos quejado bueno primero que nada quiero agradecerle al público siempre sus palabras cariñosas de apoyo y quiero disculparme porque ahora no tengo mi otro teléfono porque la nenita de cuatro años de mi secretaria le presto mi otro teléfono donde veo los comentarios y no lo tengo porque se lo llevó estaba viendo ahí una película y se lo llevó y ya no ya no tengo el teléfono para contestar todos los comentarios siempre los contesto te quiero mucho de verdad me pasa lo mismo con mi niña con tu hija me pasa lo mismo así de que se procede a mi celular y ya está viendo la tele y me dice bueno pues ni modo sí entonces te pasa lo mismo tiene la misma edad tu niña que la mía porque la considero como si fuera mi hijita o mi nieta ya pero este se lo llevo entonces no tengo para contestar porque siempre entro a los tres canales de Sin Censura en YouTube y veo los comentarios y si puedo contestar contesto ahora no los puedo ni ver pero bueno lástima pero muchos saludos a todo el público ya después los veré en el Cial los videos que suban los contestaré siempre contesto en YouTube siempre contesto a la gente que dice cosas lindas y que me hace preguntas o lo que sea y segundo pues al público decirle que pues ya el voto está definido está decidido es cosa juzgada y que el triunfo por ejemplo de Clara Brugada en la Ciudad de México es también cosa juzgada aunque menos menos diferencia pero también es una diferencia notable grandísimente Clara Brugada y Taboado y obviamente este pues 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 este Chartorioski no figura lamento mucho por él y por muy ciudadano pero bueno ahí sí están las cosas ¿no? el voto está la cuestión es cosa juzgada pero que no se considere cosa juzgada hasta que no vayan a votar o sea hay que salir a votar 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 hay que mandar el voto ya desde el extranjero hay que votar ¿por qué? porque eso va a permitir una un refrendo de que México es una democracia madura ya y de que México merece lo que el gobierno que va a tener y yo creo que México sí se merece un segundo piso de la cuarta transformación porque no se puede quedar incompleto una transformación tan importante y tan significativa de ninguna forma de ninguna manera esto va para bien ya vimos que fue para muy bien en obra pública en pensiones claro ya sabemos para qué enumerarlas si son tantas ya sabemos que hubo cosas que no nos gustaron que no funcionaron también tratar de eliminarlas ya sabemos que el observador se va a ir hay que asimilarlo vamos a quedarnos huérfagos vamos a extrañar sí pero viene una mujer que es verdaderamente de una pieza y es una mujer muy preparada políticamente hablada tiene una investidura presidencial que ya huele a investidura presidencial pero tiene una investidura política de muy altos vuelos tiene una manera de gobernar que es muy personal y es muy de ella y que precisamente pues va a ser la primera mujer presidenta la mejor mujer presidenta que vamos a tener en este país la primera qué bonito suena eso no qué interesante pues a mí no me queda más que agradecerte querido Horacio tus comentarios tu cariño tu participación aquí en Sin Censura que nos veas que seas parte de este equipo y pues seguiremos en contacto recuerda que tendremos transmisiones especiales igual y nos podemos ver el domingo vamos a estar haciendo la lucha desde varios puntos del planeta vamos a estar reportando esta la elección en México y pues por favor te pido también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo bueno antes que nada deseo que tu papi esté bien que mejore de lo que tenga gracias que mis mejores mis parabienes y mis mejores deseos para tu papi y mis redes Horacio Franco flautista en Facebook Instagram y Horacio Franco en Twitter y ex y ex y cómo se llama los otros threads que ya casi nadie usa pero bueno y mi sitio de YouTube que es Horacio Franco para que vean videos de mí tocando les agradezco mucho a todos y te mando un enorme abrazo a ti y a toda tu familia muchas gracias querido Horacio un abrazo mutuo también para ti para tu familia siempre nuestro reconocimiento ahí tiene usted él dice que no pero para mí si él es el mejor flautista que este planeta ha dado y director de Capela Barroca de México Horacio Franco aquí en Sin Censura gracias Toño un abrazo enorme con todo cariño hasta luego a todos en Sin Censura chao ahí lo tiene usted el queridísimo Horacio Franco por cierto de mi papá solo tengo buenas palabras solo tengo situaciones muy muy bonitas que decir el asegurar que si yo soy un idealista es gracias a él él siempre ha sido un idealista de esos que pocos que existen de esos que sueñan con lo imposible a la a la Don Quijote de la mancha entonces bueno pues yo también espero que todo se solucione muy muy pronto y sé que me está viendo en estos momentos que sepa que lo amo con toda el alma y pues estamos pendientes de cualquier cosa querido papá que lo haré Gracias.